Hola, somos los alumnos de once de grado con Fanny Miraflores, y estás viendo... ¡La Liga T! Hola, bienvenidos una vez más a La Liga T. Hoy vamos a tener un programa súper especial porque nos encontramos en el colegio con Fanny Miraflores. Claro que si, Nani, el tema del día va a estar bacanísimo y vos y yo nos sentimos muy identificadas con el tema. Yo creo que hay más de uno que mientras escucha ese tema va a decir, eso me pasó o eso me va a pasar, que son, digamos, la tusa o cómo reaccionamos cuando terminamos una relación. Con nuestra pareja, bueno, en este momento justamente estamos pasando por esa situación, por eso creo que la charla va a ser bastante interesante y no se la pueden perder ahorita. También les queremos recordar que ya tenemos la Liga T.hi5.com para que se metan y me direcen, perdón, y pues vean las fotos, los comentarios. Conozcan acerca de qué es la Liga T y en qué consiste y también que nos dejen comentarios y ya saben que si quieren que vayamos a sus colegios, asistamos, estemos con ustedes, mejor dicho, pasar un día increíble, simplemente tienen que escribirnos a nuestro correo, laligatea, arroba, correo, ucc.edu.co. Y eso sí, para terminar, no olviden que la Universidad Cooperativa de Colombia sigue con sus inscripciones abiertas. Pueden llamar a las líneas 654, 47, 17 o 18 o ingresar a la página www.uc.edu.co. Muy fácil, así que no se desconecten de la Liga T. Bueno, André, entonces, ¿qué vamos entonces a empezar la charla? Vamos. Y nos encontramos con algunos de los estudiantes del Grado 11 con los que vamos a tratar el tema que ya les habíamos contado un poquito acerca como de las tusas o qué es lo que hacemos y cómo llevamos cuando terminamos una relación. Pero antes les cuento que hoy es un día muy especial porque nuestra queridísima presentadora Andrea está de cumpleaños hoy. Y les deseamos un feliz cumpleaños de toda parte de la Liga T y que siga cumpliendo muchísimos, muchísimos más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están los alumnos de Grado 11 del Colegio Miraflores con Fandi? Muy bien, gracias. Bueno, el tema del día. ¿Cómo reaccionamos cuando terminamos una relación? ¿Cómo es tu nombre? Gina Caicedo. Bueno, Gina, cuéntanos, ¿tienes novio en este momento? Sí, tengo novio. ¿Cómo reaccionarías si de pronto él te dijera mañana que se tendría que ir a vivir a otro país o que de pronto le gustó otra nena y te va a dejar por ella? ¿Cómo sería tu reacción ahí? Me muero, no. Tengo que ir. Me muero, me muero. ¿Te morís ya? ¿Te morís? ¿Y lo vas a dar al feliz? Ah, no. Le hago la vida imposible. ¿Cuánto le vas con tu novio? Nueve meses. Bueno, ya llevan bastantito. Ya le daría duro a terminar. Bueno, por acá está el personero Andrés que me estaba contando que no tiene novio en este momento pero que si ha tenido tusas o si le ha tocado de pronto como esa carga cuando uno termina una relación y le queda tan difícil ya como seguir viviendo. ¿Cómo ha sido alguna tusa lo más difícil que te ha tocado pasar cuando has terminado una relación? Pues yo pienso que el amor es una cosa que simplemente se da y no se elige ni se escoge. y cuando uno deja a una persona es porque simplemente no se comprenden o no han podido superar los inconvenientes que tienen porque el amor no se mendiga ni se ruega a nadie y el que quiera estar con uno simplemente está y si no pues simplemente de amigos y las cosas pasan y vienen. Bueno, pues como que tiene un pensamiento súper maduro pero yo creo que hasta la persona más madura se ha puesto a llorar alguna vez porque lo dejan o porque termina una relación o no. Por supuesto, eso va duro y sobre todo hay circunstancias en las que a uno lo dejan como que lo cogen sin de dónde agarrarse y uno queda no nadado pero pues hay que superarlo y es bien. Sí, igual yo creo que eso también es como, ella dice que no, ella hasta que llora, se suele imaginarlo. Bueno, yo creo que eso es también como un ciclo pues de la vida hasta nosotros como un proceso para encontrar de pronto el amor verdadero a futuro con quien ya vas a compartir el resto de tu vida pero pues hay que enfrentarlo con madurez. ¿Tú qué piensas? No, sí, pues o sea yo digo que de pronto da duro cuando uno es buena persona y cuando uno le entrega todo y como que ah no ve, te voy a dejar por otra persona como que ah existe otra persona pues igual que yo que te dé lo mismo o sea pues me daría duro en ese sentido porque pues igual yo le he demostrado mucho a mi novio que por cierto lo adoro, lo amo y pues me daría demasiado duro eso. Aprovecho. Ya no, por eso, por eso porque pues igual yo he sido una persona muy sincera con él y muy agradable y pues me daría muy duro. La típica pregunta, pero ¿qué tiene ella que no tenga yo? Es que yo creo que eso es como muy dependiendo también de las circunstancias, o sea que uno esté bien con su novio en la mejor etapa todo y que un momento otro chao o me conseguí otra persona y uno después de darle todo, llevar mucho tiempo, o sea es depende o de pronto el amor se fue acabando entre los dos o bueno los dos entendimos que ya hay un ciclo que terminó o no Andrés, pues ¿qué pensás? Yo creo que uno tiene que estar seguro de lo que tiene y de lo que es y cuando uno decide estar con alguien es porque está seguro de lo que tiene la otra persona y por eso los celos, por eso tanta cosa, pero eso ya está entre las dos personas. Pero Andrés esta que se va hablando es como que le ha tocado ir bastante este tipo. Pero como que se lo ha tomado de una manera muy madura. Bueno, al otro niño que está acá con nosotros le va a preguntar, bueno, la terminada o la parte más difícil que te ha tocado en una relación, ¿cuál ha sido? Pues mira, mi exnovia, me ha tocado eso, mi exnovia está en Cartagena, se fue, pues no llevábamos mucho pero igual me dio duro porque la quería, bueno todavía la sigo queriendo, saludo, saludo en Cartagena, pero pues igual siempre es duro porque ella ya tiene que hacer su vida ya, yo tengo que hacer mi vida acá, ella se fue, yo me quedé acá, no me puedo ir detrás de ella, entonces, pues. ¿Cuántas veces tienes tú? ¿Cuántas veces tienes tú? Tengo 17 años. Pero es cierto que tiene una cara de niño, me lo has dicho para que sea como el séptimo. Hablar de la ruptura de una relación afectiva conlleva a que primero abordemos el tema de la relación como tal. Una relación afectiva es un acuerdo entre dos personas, entre dos partes, un acuerdo en el que en algún momento X dicen sí, pero para hablar de la ruptura se necesita que tan solo una de estas partes diga no. Bien, ahora abordemos lo que es la ruptura como tal. El por qué se termina son muchas las causas que nos pueden llevar a una ruptura de la relación de pareja, pero vamos a hacer una generalidad en la cual nos podemos entrar en lo que hay en el interior del integrante de esa pareja. Uno es insatisfacción, ya no hay interés ni satisfacción en mi pareja. Otra es el desamor, el amor-pasión termina por acabarse o por apagarse. El otro es el deseo de cambiar de pareja debido a esa exploración afectiva en la que están los muchachos, o sea, es propio de la edad, de la adolescencia. Por otra parte, aunque puede darse solo en algunos casos, es la inhibición familiar. Cuando hay presión familiar de no te conviene, todavía no es el momento. Bienvenidos una vez más a la sección del monólogo, en esta ocasión con otro tema bien especial, bien importante, como es el que hace referencia a cuando terminamos. Todo este asunto de los ex, de las exparejas, son propios de la edad joven, incluso en la edad adulta, en fin. Y cómo asumimos el asunto es una cosa que tenemos que pensar. Y los tipos de novios y de exparejas, bueno, es otro asunto que tiene que ver con el tema y trataremos de tocarlo en este monólogo el día de hoy. Los invito para que sus comentarios y sugerencias nos lo envíen a través del correo del programa, el cual es laligate.correo.ucc.edu.co. Temas que nos quieran sugerir, en fin, todo será bienvenido. De igual forma, quiero recordarles una vez más que tenemos dispuesto un hi-fi, laligate.hi-fi.com para que ustedes vean el programa que hemos emitido recientemente y fotos de los colegios que visitamos cada semana. Bueno, así arrancamos ya con el monólogo preparado para el día de hoy. Hay un tipo de ex que es el ex deprimido. ¿El ex deprimido? ¿Qué es el ex deprimido? Ya lo voy a explicar. El ex deprimido es aquel, permíteme hablar de los chicos, es aquel chico que la novia o el entuque, pero él pensaba que es la novia, o sea, porque hay un día acento y uno termina pensando, bueno, ¿y ahora qué somos? O sea, porque uno no sabe, ¿no? Uno no lo sabe. Entonces, esta clase de novio, ese novio que digamos la chica lo llama, ¿no? Y el chico dice, él realmente era muy animoso, de pronto muy alegre, y él habla así, ya como así, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Me alegra. No, yo, yo sigo acá. O sea, el chico no se ha levantado de la cama, ¿desde qué terminaron? Él no ha cambiado la sábana del cuarto, para nada, la sábana sigue siendo igual. Ya huele a porquería, para qué nos explicar, es una sábana que no la ha cambiado, no sale del cuarto y es posible que haya bajado 20 kilos, haya subido 20 kilos. Ahora, a medida que te va hablando, se escuta.